La verdadera intimidad sexual no empieza en la cama, empieza fuera del dormitorio. Lo que está pasando allá afuera va a repercutir aquí adentro. Porque nos desnudamos físicamente, pero el corazón está cerrado. Entonces ahí no puede haber intimidad. No confundir genitalidad con intimidad. Son dos cosas muy diferentes. La pornografía genera una adicción. La intimidad sexual en el matrimonio genera placer. Genera llenura. Genera encuentro. Genera paz. El diablo tiene como objetivo número uno, sabotear nuestra vida sexual íntima. Porque se sabe que si toca ahí, él está destruyendo en gran parte la dinámica de la relación de la pareja. ¿Alguna vez se ha sentado con su cónyuge a hablar sobre intimidad sexual? ¿O simplemente lo han vivido y han vivido la experiencia de forma natural con lo que cada uno sabe? Hablar de este tema es crucial y pocos lo hacen. Por eso hoy me siento emocionado de que podamos hablarlo con uno de nuestros expertos. Él es Donald Franz, padre de cuatro hijos, un gran esposo, un gran padre, conferencista de enfoque a la familia, quien ha escrito y ha publicado sobre el tema. Y yo estoy seguro que usted va a disfrutar este diálogo. Si a usted le cuesta hablar del tema con su cónyuge, le animo a que lo vean juntos y se den la oportunidad de abordar el tema alrededor de los temas que vamos a ir desarrollando. Donald, bienvenido a Enfoque a la Familia. Sixto, gracias. Qué tema tan lindo. Estoy re emocionado con esto. ¿Cuántas veces has hablado de este tema? Hemos hablado mucho, mucho y duele, duele ver tantas parejas que están sufriendo en torno a un tema tan maravilloso. Porque cuando Dios lo creó, yo creo que la intimidad sexual es el regalo de bodas personalizado de Dios para nosotros. Wow, a mí me parece maravilloso. Pocos lo hablan porque es un tema tabú. Es decir, los padres no lo hablaron cuando íbamos creciendo. El mundo distorsionó el campo de la sexualidad. Información sobra, pero deforma. Pero deforma, claro. Información que deforma. La intimidad en el matrimonio es crucial porque es un proceso de educación mutua en el matrimonio, donde el esposo le ayuda a la esposa y la esposa le ayuda al esposo. Pero si no lo hablamos, si no generamos un ambiente de confianza, puede ser tenso, puede ser aburrido, puede ser grosero, puede terminar en abuso o aún hasta en violación. Nosotros tenemos que aprender a hablar del tema con la persona más íntima que es nuestro cónyuge. Así es. Donald, ¿cómo lo ve Dios la sexualidad? Él lo creó. Él lo creó. En ningún momento se avergonzó de crearlo. Nosotros fuimos quienes, como muchas mujeres, en la oficina de consejería me han dicho, mi marido me viola. Wow. Dice, hermana, ¿qué se refiere con eso? No, es que él me ignora todo el día, él no me presta atención, él me lastima con sus palabras y después quiere que yo acceda a sus avances. Y bueno, me entrego, es mi esposo, ¿verdad? Entrego mi cuerpo, pero mi corazón está cerrado. Cuando me preguntaba recién acerca de Dios cuando creó el sexo, bueno, tuvo varias cosas en mente. Primero, la unión. Es la expresión de mayor intimidad que puede existir entre dos personas que se aman, ¿verdad? La unión sexual. Segundo, el placer. No solamente la unidad, la reproducción, sino el placer. Dios pensó en placer. El cantar de los cantares está lleno de placer. Es impresionante. Fíjate qué importante que esto es para Dios, porque libros enteros en la Biblia se refieren a la intimidad sexual. E incluso capítulos enteros. Pablo escribió en sus cartas, 1 Corintios 7, un montón de cosas en cuanto a los lineamientos para saber cómo funciona esto. Entonces, placer, unidad, reproducción, autoestima es edificada. Claro. Yo nunca lo pensé de esta manera. Profundicemos sobre eso. Sí. Fíjate, cuando tú buscas a tu esposa y la persigues, ¿qué mensaje le estás dando? Tú me sigues atrayendo. Sin embargo, cuando la evitas, estás diciendo ya en ti algo malo, ya no te deseo sexualmente, estoy contribuyendo a lastimar tu autoestima. Que mi esposa me llame y me diga, hey, ¿qué tal si esta noche salimos juntos? Yo me emociono. Uy, todavía quiere decir que ella tiene interés en mí. Entonces, un montón de cosas que sanan. La verdadera intimidad sexual dentro del marco del matrimonio sana. Hasta tiene acciones terapéuticas. Así es. Así es. Sí, sí. Sí, sí. Las hormonas que se liberan en el acto sexual, la dopamina, endorfina, oxitocina, todas llamadas las hormonas de la felicidad, contribuyen a nuestro bienestar emocional y físico. ¿Cuál es la diferencia entre esa intimidad sexual que trae placer, que trae realización, que produce intimidad, que produce unidad y cualquier otra relación que se parezca como la pornografía o la sexualidad dentro del contexto del matrimonio? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que hay mucha genitalidad, pero no intimidad. Ok. La genitalidad tiene que ver con un acto físico, pero la intimidad va mucho más allá del acto físico. Primero, para que haya intimidad, tiene que estar protegida dentro del marco del matrimonio, dentro del pacto del matrimonio. Toda relación que se produzca afuera solamente lastima, hiere y transgrede las leyes que Dios estableció para el correcto funcionamiento. Fuera del matrimonio genera culpa, genera vergüenza, genera temor, genera un susto profundo y si me pegó una enfermedad. Porque cuando usted está con una persona sexualmente, estuvo con todos los que esta persona sexualmente estuvieron y genera todo un historial sexual. Recuerdo en una ocasión, estábamos en un chequeo con el ginecólogo de mi esposa y de repente él dijo, Bueno, para mayor profundidad, debo de hacerte un examen a vos y quiero saber si estás dispuesto a ver si vos tenés alguna enfermedad sexual. Le digo, claro, le digo, doctor, perfecto. ¿Qué paz? Me explico. Es hermosísimo. ¿Por qué? Porque usted tiene paz. Por otro lado, la pornografía, que puede ser un sustituto, no produce intimidad, produce adicción, produce, tiene un origen de la actuación, una actuación que viene de violaciones reiteradas, que no es normal, no es saludable. Y las personas adictas a la pornografía se aíslan, se retraen, pierden su capacidad de intimar con otra persona. Convierte al otro en un objeto de gratificación sexual. Es totalmente egoísta. Totalmente. Es un acto egoísta. Ahora, yo creo que lo más grave es que, como dijiste, es una adicción que distorsiona lo que realmente Dios tenía en mente. Estudiando el tema, me di cuenta de que la pornografía genera una adicción. La intimidad sexual en el matrimonio genera placer, genera llenura, genera encuentro, genera paz. Pero no es adictivo. Es diferente. Es diferente. El control de mis impulsos. Claro. La intimidad sexual no es solo la genitalidad. Intimidad sexual está hablando de espíritu, de alma. Es la intimidad más profunda de la cual Dios nos habla. Aquí me lleva una pregunta, Donald. Y esta pregunta me surgió cuando, en una ocasión, un pastor me la hizo. Me hizo, si ese día a mí me toca predicar, yo no puedo tener intimidad sexual. Eso tiene un origen de perversión. Es decir, ya está lastimado. Exactamente. Aunque no tenga, corrijo, aunque no tenga un origen de perversión la pregunta, tiene una mala interpretación de la pureza que tiene la sexualidad. Claro. Es más, muchas parejas cuando tienen intimidad sexual dicen, bueno, señor, disculpanos un momento, quédate afuera del dormitorio ahora, porque aquí adentro vamos a hacer cosas que quizás no te gusten. Apaga la luz. Entonces, como que pensamos que es algo pecaminoso, algo sucio, pero en realidad muchas veces fracasamos en esa área cita porque dejamos a Dios afuera del dormitorio. ¿Qué nos alejaría entonces de esa intimidad que produce placer, llenura y verdadera intimidad? Yo creo que, en primer lugar, pensar en mí mismo. Porque uno de los factores que han destruido la vida íntima de muchas parejas es el sexo egoísta. Ok, definelo. Sexo egoísta es pensar en mí. Yo voy a buscar ahora mi placer. Vamos a tener intimidad sexual buscando mi placer y quiero pasar bien yo, cuando en realidad el amor trata de buscar tu máximo placer, tu bienestar y satisfacerte a ti, en primer lugar. O sea, yo voy a buscar tu placer. Entonces, cuando metemos adentro el sexo egoísta, se convierte más que en un acto de intimidad, se convierte en un acto de egolatría, donde yo busco el ego, satisfacer al ego, al yo. Podríamos hablar de muchas cosas, pero en segundo lugar también, como dijimos recién, cuando dejamos a Dios afuera de esto. Si nosotros queremos saber cómo funciona algo, tenemos que ir con el fabricante y los lineamientos para saber cómo funciona esto. Los tiene él. Preguntémosle a él. Consultemos, señor, cómo él lo ideó, cómo lo planificó y cómo esto funciona de la mejor manera. Entonces, esa es otra cosa. Otra cosa creo que atenta muchísimo contra la intimidad sexual en el matrimonio es nuestro pasado sexual, no resuelto. Tenemos heridas. Entonces, cuando hablamos de pasado sexual, me refiero a relaciones con personas que estuvo involucrado sexualmente. Eso produjo un lazo almático con esa persona que tiene que ser resuelto. Eso hay que romperlo, porque yo me voy ahora a casar con esta persona, pero sin embargo, al haberme involucrado con esta persona, con esta otra, me hice uno con ella en cuerpo y alma. Vamos más profundo. Vamos a suponer que uno de los dos experimentaron un abuso sexual y yo tengo aversión a las relaciones y tú me estás diciendo que fui uno con el violador. Yo cómo soy libre de esa emoción, de ese sentimiento de abuso, de agresión, de maltrato para venir a disfrutar una relación con mi cónyuge. Sí, yo me recuerdo un caso de un matrimonio que tenía muchísimo problema en esta área y él trajo a su esposa justamente por esta situación diciendo, no funciona nuestra intimidad. Yo no puedo ni tocarla porque ella se cierra, reacciona mal. Y en ese momento, después de 15 años de casado, ella por primera vez le confiesa a su esposo de que había sido abusada. Primera vez, imagínate, abre el corazón, lo que pasa es que yo fui abusada y explota en llanto. Y el marido le mira y le dice, pero ¿por qué tú nunca me lo dijiste? Entonces, si hubieras dicho, pudiéramos buscar ayuda. Pudiéramos haber buscado terapia, consejería para sanar eso. Lo cierto es que lo hicieron después. Ella pudo sanar, pudo perdonar a esa persona que la abusó y su vida sexual funcionó normalmente. Entonces, el diablo tiene como objetivo número uno sabotear nuestra vida sexual íntima porque se sabe que si toca ahí, él está destruyendo en gran parte la dinámica de la relación de la pareja. Entonces, ha utilizado de todo para distorsionar conceptos errados, religión. La religión nos ha castrado en esa área, nos ha impuesto conceptos erróneos, que es pecaminoso, que es sucio, que es algo que ofende a Dios. Es más, escuché a predicadores decir que el pecado de Adán y Eva, la fruta prohibida, era el sexo. Imagínate un poco. Uy, Dios mío. Entonces, una distorsión total. ¿Qué hace? Gente frustrada. Entonces, ¿de qué nos alimentamos? Tenemos Hollywood, la pornografía. Entonces, no, aparecemos una cosa, pero en realidad hay una frustración aquí adentro tan grande con esa área y no podemos porque estamos abrazando conceptos erróneos en cuanto a la sexualidad. Hay un montón de factores, como por ejemplo, la falta de diálogo, como empezaste el programa. No hablamos al respecto. Entonces, nosotros pensamos de que el otro se siente a gusto, pero te hago un desafío. Llega a tu casa esta tarde y preguntarle a tu esposa cómo tú te sientes con nuestra vida sexual íntima, del 1 al 10, que te haga un análisis. Y sentate a escuchar la respuesta, porque quizás no te va a gustar lo que vas a escuchar. Entonces, el diálogo está totalmente cortado porque no llegamos a un nivel de intimidad de diálogo. Hablando de cinco niveles, ¿verdad? El primer nivel, como decimos, es información. Segundo, tiene que ver cosas con los hijos. Tercer nivel tiene que ver con resolución de conflicto. Cuarto nivel tiene que ver con edificación. Cuando me hablas, yo me siento edificado. Y el quinto, tiene que ver con la seguridad de que yo te pueda decir lo que sienta sin que me vas a agredir, ridiculizar u ofender. Claro. Es mostrarnos vulnerables. Claro. Y si yo no tengo ese nivel de comunicación contigo, jamás te voy a contar cómo me siento en nuestra vida sexual íntima. Solo para terminar ese pequeño punto de esa pregunta que yo le animamos a que usted la haga con su cónyuge. ¿Cómo usted se siente de 1 a 10 en cuanto a la intimidad sexual? La segunda parte de eso sería es, ¿cómo te gustaría que nosotros lo vivamos desde tu óptica? Enséñame cómo te es agradable, porque esto nos va a educar a los dos. Número tres, definir lo que es correcto y lo que no es correcto para ambos, porque usted puede tener una concepción, ella puede tener otra concepción. Y cuatro, pues a vivirlo. Claro. Claro. Ahí tocaste un tema, porque mucha gente dice, bueno, ¿qué se permite, qué no se permite? Entonces hay como que él presiona a la esposa para hacer cosas que ella dice, bueno, esto está mal, se siente incómoda. Entonces yo descifré una fórmula con respecto a esto. A ver. Entonces no te voy a decir esto sí, esto no. En primer lugar, la Biblia lo prohíbe. Eso en primer lugar. En primer lugar. Sí. Pero en segundo lugar es, yo lo digo de esta manera, porque la pregunta siempre en las conferencias que vamos es, pastor, ¿qué se permite y qué no? Ok. Todo lo que no dañe la salud emocional de ambos. La salud física. Sí, física. Y que ambos estén de acuerdo. Bueno, eso es permitido. Siempre que no vaya, como digo, contra las leyes naturales, porque hay cosas que dañan la salud. Pero si yo te estoy forzando a hacer cierta práctica y tú no te sientes, mi esposa no se siente cómoda, en realidad ahí estoy pecando. Exacto. Porque te estoy convirtiendo en un objeto de gratificación y ahí es cuando empieza el daño en la relación. En tu experiencia de consejería, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan los matrimonios en intimidad sexual? Bueno, yo creo que es esa transparencia y esa desnudez. Porque nos desnudamos físicamente, pero el corazón está cerrado. Entonces ahí no puede haber intimidad. No confundir genitalidad con intimidad. Son dos cosas muy diferentes. Devolvámonos ahí para definir intimidad sexual. En el concepto puro, bíblico, ¿qué es intimidad sexual? ¿Cuándo comienza? Porque mucha gente refiere intimidad sexual a genitalidad, a penetración. Sí. Bueno, la intimidad sexual, como dije, en primer lugar, tiene que haber una total entrega y conexión emocional. De lo contrario, te estoy violando. Wow. Donde no hay... La verdadera intimidad sexual no empieza en la cama, empieza fuera del dormitorio. Lo que está pasando allá afuera va a repercutir aquí adentro, en el dormitorio. Entonces, ¿dónde empiezo? Tengo una relación matrimonial deficiente y quiero tener una relación sexual eficiente. Eso no funciona. Entonces, no se trata de resolver aquí. Empecemos allá afuera. Empecemos a tratarnos con respeto, con dignidad, con honra. Empecemos a cuidarnos emocionalmente. Entonces, cuando yo sano allá afuera, lo que vivimos aquí adentro es sanado también. Entonces, empieza allá afuera. Empieza en el trato, en el día. Entonces, cuanto más contacto no sexual tengamos fuera del dormitorio, mejor contacto sexual tendremos dentro del dormitorio. Es decir, diálogo, pedir disculpas, resolver problemas, expresarnos afecto allá afuera. Como bien lo dices, no tiene que terminar en una intimidad en la cama. Intimidad es eso, eso que solamente esta pareja puede disfrutar y que nos permite conectarnos, que nos arranca sonrisas, que nos arranca placer, que nos disfrutamos el uno al otro. Exactamente. Entonces, empieza allá afuera. Claro. Empieza en ese tiempo que nos dedicamos. Mucha gente me dice, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, muchas veces la intimidad tiene que ser programada. Claro. Tenemos que proteger ese tiempo. Porque si no, no nos percatamos, si no nos damos cuenta, Sicto, cosas buenas nos roban ese tiempo. Claro. El tiempo con la familia, buenísimo. El tiempo con los hijos, buenísimo. El tiempo de servicio en la iglesia, buenísimo. Pero hay muchas personas que han descuidado su vida íntima por servir en la iglesia. Y eso es peligroso. Claro. Yo le digo siempre a los pastores, trate de que la gente no esté más de tres noches a la semana en la iglesia. Porque si están de lunes a lunes, ¿cuándo tienen tiempo para estar con su esposa en intimidad? Llegan de la iglesia cansados, muertos, el otro día a las cinco de la mañana levantarse, y saboteamos la vida del líder por el servicio. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que, nosotros con mi esposa hemos sido muy cuidadosos en eso, en tener días donde nos brindamos para nosotros. Y los niños dicen, ¿dónde van? ¿Qué te importa? Yo voy a salir con mami ahora. No me pregunte, vamos a estar juntos. Porque si no, cosas importantes y buenas se roban este tiempo que nos debemos. Antes de continuar, quiero animarle a que se suscriba al canal de YouTube de Enfoque a la Familia. Usted va a recibir notificación de muchos de los programas que estamos produciendo. Y todo lo que estamos haciendo, usted puede disfrutarlo. Y compártalo también con otras personas. Profundicemos en el punto de programarlo. Es hablarlo entre nosotros, es reservar energía. Claro, en el calendario. Exacto, ponernos de acuerdo, es preparar el ambiente. Así es. Vamos a esta parte propositiva. Algunas personas, ay, tengo deseo, y lo hacen rápido como si fuese un maratón. No, 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 no. Para que se disfrute, tienen que tener detalles como cuáles. Bueno, en realidad, mira, hay varios tipos de relaciones. A veces no da el tiempo para tomarse toda una noche, de salir juntos. Pero, ¿el ideal? El ideal es, claro, tomarse es apartarlo en el calendario. Tiene que haber ese momento donde yo me reservé energías. Porque si llego a casa tan cansado, que no tengo ni deseo de respirar ya, porque estoy cansado, bueno, estoy saboteando mi propia vida sexual. Tengo que apartar energía, tengo que apartar disposición emocional, disposición física, hasta tengo que pensar dónde van a estar los niños. Hay gente, Sicto, que no tiene llave en la puerta de su dormitorio. Entonces está la esposa pensando, ¿y si los niños entran? ¿Saboteaste tu vida sexual? Si es posible hasta de vez en cuando salir de la casa, dejar a los niños, irse a otro lugar, irse a un viaje. Esas cosas traen un poquito de diversidad, porque creo que uno de los peor enemigos es la rutina. Siempre igual, siempre en el mismo lugar, siempre. Las mujeres son muy susceptibles al aburrimiento. Necesitan esa creatividad, salir afuera, tener ese tiempo separado para nosotros. Y es importante que usted llene ese momento de detalles, estén preparados. El clínex, el lubricante vaginal, que es muy importante. En una ocasión escuchaba un diálogo donde una hermana le decía a la otra, es que a mí me duele. ¿Cuántos años lleva casado? ¿15 años. ¿Siempre te ha dolido? Sí. ¿Pero siempre duele? Preguntaba a la otra. Y cuando yo escuché, le digo, ¿usted nunca habló de este tema con nadie? ¿Usted nunca le hace eso? No. Entonces, yo pensé que esto era parte de... Claro. Y de lo que está hablando. Es una vagina seca que requiere lubricante. Exactamente. Lubricación que le permita la cortesía, la amabilidad. Porque si hay dolor, uno no está bien, algo no está bien. Requiere asesoría. Sí. Detalle de un buen aumento, un buen chicle, un ambiente de música. Ustedes tienen que llenar esos lugares de aromas, de luz, de tal manera que les permita a ustedes no correr. Claro, como ha dicho Donald, no siempre se pueden tantísimos detalles. Exactamente. Pero lo ideal es que ustedes puedan planificarlo. El método de planificación que ustedes tienen, es decir, no estén sobresaltados de si quedamos embarazados o vivir en un susto permanente. Claro. Por eso es bonito crecer en edad, ¿no? Claro. Yo creo que también tener que ser consciente de que la dinámica sexual, de acuerdo a la edad, va cambiando. Ok. Tenemos que adaptarnos también a la dinámica. Profundicemos sobre eso porque algunos quieren más y otros quieren menos. Sí. ¿Cómo ponernos de acuerdo? Bueno, ese es un tema. La Biblia no dice tengan relaciones sexuales tres lunes, miércoles y viernes, ¿verdad? Sí. La Biblia no habla de eso. Esa es una cuestión que tenemos que ponernos de acuerdo nosotros como pareja. ¿En qué sentido? Si usted tiene un marido hiperactivo sexualmente, bueno, hermana, va a tener que remangarse para cumplir con su deber. Pablo lo dice, su deber conyugal, como dice Pablo en 1 Corintios 7. Hermana, no se nieguen el uno al otro. Al hombre y a la mujer le habla. Sino que nosotros tenemos que ser conscientes de la necesidad del otro. Claro. Yo he visto en muchísimos casos últimamente, mujeres que se quejan. Mi marido no reacciona. Entonces, no es solamente de los hombres, es de las mujeres también. Entonces, hablar y ponernos de acuerdo. Quizás para usted sea bueno estar una vez a la semana. Pero su esposa dice, no, yo quisiera tres. Bueno, hermano, en ese caso usted respire hondo y cumpla con su deber conyugal, como lo dice la Biblia. Tenemos que hablar esas cosas, Sicto, porque muchas veces en la iglesia no se habla. No educamos. No educamos. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste desde un púlpito hablar de relaciones sexuales, orgasmo? No sé, lo que hablaste ahora, la necesidad de usar un lubricante. Mucha gente, lubricante, ¿qué es eso, pastor? Claro. Bueno, y le tuve que dar la marca, mira, en tal farmacia vas a poder comprar esto, usalo. Le salvó la vida. Claro. Porque, mira, si cada vez que tengo que tener intimidad sexual, tengo que correr a mi esposa por toda la cuadra, porque ella no desea, es porque algo está pasando. Algo está pasando. Entonces, tenemos que sanar eso. O hay quizás una traba emocional, quizás hay un trauma debido al abuso, o simplemente no está disfrutando. Léanse buenos libros al respecto. Infórmense. Y muchas veces nos pasó en los ciclos cristianos porque nos mandaron al casamiento y no nos enseñaron. Claro. Eso es un crimen. Es un crimen. Por eso creo que cada vez que una pareja se va a casar, necesita, en primer lugar, estar informada. La ignorancia nos está matando. Y sacarnos esos falsos conceptos de que nos metieron de la pornografía, porque eso es mentira. En tercer lugar, lo que tenemos que hacer es... Explicar un poco más eso. El falso concepto de la pornografía. ¿Qué quieres decir? Claro, porque los jóvenes están saturados de pornografía desde los 10 años. Ok, ok. Es decir, que la necesitamos y no es cierto. Sí, el promedio de iniciación de la pornografía es a los 8 años hoy. Sí. Entonces los niños ven, los adolescentes ven y creen que eso es el sexo. Y eso en realidad... Claro, está distorsionado. Está más cerca del bestialismo que de la intimidad sexual. Así es. Entonces, sanar lo que yo creo sobre intimidad sexual. Sanar mi pasado sexual. Si yo fui abusado, poder sanar eso antes de entrar al matrimonio. Y es muy importante también entender, dejarnos asesorar médicamente. Wow. ¿Cuándo uno reconoce que necesita esa asesoría médica o todos lo deberían tener? Yo creo que todos debemos ser informados antes de... Porque venimos con falsos conceptos, venimos con ideas erróneas que nos han metido en la escuela, que nos han metido en las películas, y nos vamos con ese concepto y vamos a lastimar al otro. Estás hablando de visitar al doctor y decirle, nos vamos a casa, ya estamos casados, denos una clase de biología en cuanto a la sexualidad. Por eso, la buena intimidad tiene varias cosas. En primer lugar, tener la relación correcta. Y segundo lugar, saber tocar en el lugar correcto. Claro. Porque nuestro cuerpo está lleno de zonas erógenas, ¿sí? Principalmente las mujeres. ¿Qué son las zonas erógenas? Disparadores de deseo. Que usted como marido tiene que descubrirlo. Fíjate, si vamos más profundo, hablando del tema del orgasmo, solamente el 20% de las mujeres disfrutan de un orgasmo por penetración. El orgasmo femenino generalmente es clitoridio, o sea que viene de la estimulación del clitoridio. El marido que no sabe eso va a tener una mujer anorgásmica, que va a pensar que hay algo malo en ella, cuando en realidad no es que tu cuerpo está mal, es que tu marido no sabe dónde tocarte. Pero eso es muy importante, asesorarnos, aprender, dejarnos enseñar. Pero es que a los hombres de política, de fútbol y de sexo, nadie nos tiene que enseñar, porque lo sabemos todos. Entonces es muy importante que nos dejemos asesorar. Hay libros increíbles. Acá el otro día lo veía al doctor Lehmann en una entrevista, que escribió un libro fantástico, Música... Música entre las sábanas. Está muy bueno. Está fantástico. Sí, nosotros tenemos que, a nuestros hijos, enseñarles eso cuando se van a casar. Y si no lo hacemos, bueno, estamos corriendo el riesgo de empujarlos a una vida de frustración sexual. Generalmente las mujeres son más complejas emocionalmente y quieren un encuentro emocional para poder vivir esta intimidad. Profundicemos un poco más sobre qué consejos le darías al hombre para poder satisfacer más emocionalmente a su esposa. Yo diría que antes de tocar su cuerpo, toque su corazón. Wow. Empezamos por ahí. Fíjate y diagnostica tu relación. ¿Cómo está tu relación matrimonial? Fuera. Si quieres mejorar tu intimidad, mejora tu relación afuera. Llega al corazón de ella. Conoce a tu esposa. Yo no puedo obligar a mi esposa a que se entregue sexualmente si su corazón está cerrado, porque eso es lo más cercano a violación en realidad. La estoy violando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entender también en tercer lugar, Sicto, que la verdadera intimidad comienza de rodillas. Cuando invitamos a Dios a nuestro dormitorio. Wow. Y eso es un factor que no se hemos olvidado nosotros los hombres. Cuando la mujer identifica que tú eres, que estás bajo autoridad, que eres su líder, que la va a proteger, cuidar, que protege su corazón, para ella es más fácil entregarse. Y la mejor manera de iniciar una intimidad sexual es de rodillas, invitando a Dios al dormitorio. Señor, te pedimos que tú sanes esta área de nuestra vida. Te pedimos que nos bendigas en nuestra vida sexual íntima y que podamos experimentar todo lo que tú diseñaste para nosotros en esto de la intimidad sexual. O sea, no dejen a Dios afuera. Entonces, cuando buscamos a Dios y oramos por eso, Dios va a sanar. Si quizás venís de un trafondo de dolor, de abuso, o quizás por situaciones que pasaron, de infidelidades, Dios puede sanar tu corazón. Porque eso es un bloqueo que tengo aquí adentro. Muchas mujeres me dicen, yo tengo que entregarme ahora a este hombre que me traicionó y que se acostó por allá y por allá. Yo tengo que volver a entregarme. Solo Dios puede hacerlo. Claro, claro. Solo Dios. ¿Qué hábitos pueden fortalecer esta intimidad? Has dicho orar, clamar juntos. Tiene que nacer una intimidad espiritual, una intimidad emocional. Ahí empieza. Ahí empieza esta intimidad emocional. ¿Cómo podemos fortalecer buenos hábitos que nos permitan disfrutar más esta intimidad sexual? Bueno, yo creo que en primer lugar es como te dije, haciendo tiempo programado. Darle prioridad a esto en nuestras vidas. Porque si no, cosas buenas nos van a robar ese tiempo que nos debemos como pareja. Y vamos a perder la bendición de encontrarnos. Primero, voy a buscar tocar tu corazón, en primer lugar. Segundo, vamos a programar este tiempo. Tercero, vamos a proteger este tiempo también. Cuarto, vamos a buscar ayuda si es que no funciona. Quizás es momento que ustedes salgan y rompan ese silencio de frustración y pidan ayuda. Vayan con un consejero, vayan con un médico, vayan con un ginecólogo. Pidan ayuda para poder sanar esa área y no se queden así como están. Porque tarde o temprano, todos nos gusta que nos rasquen donde nos pica. Claro. Y si hay frustración en uno de los dos, eso es una bomba de tiempo, Sicto. Eso es una bomba de tiempo. Así es. Que tenemos que, porque muchas mujeres me dicen, no, mi marido no es de esos, él es tranquilo, él como que no se interesa en el sexo. ¿Cómo? Cuidado. No, mi esposa no. ¿Cómo? Hasta que surge y se conecta emocionalmente con alguien. Entonces, donde tu corazón se conecta, tu cuerpo va detrás. Wow. Por eso creo que si nosotros podemos asegurarnos de que no solamente mi esposa duerme a mi lado, sino que su corazón está ahí también, ahí es cuando estamos yendo hacia el camino, hacia la restauración. Lo hablamos un poco, pero ¿qué prácticas sexuales no son permitidas? Como te dije recién, todo lo que daña la salud física, por ejemplo, sexo anal, el ano no fue preparado para la penetración, el ano no tiene lubricación, además. Muchas bacterias. Que pueden traer enfermedades y problemas hasta en el hombre. Puede producir un desgarro. Un montón de cosas, puede causar hasta problemas terribles. Es antinatural. Dios no lo diseñó para eso. Entonces, lo que daña sería el sexo anal. Otra cosa, lo que daña es obligarte a ti a hacer prácticas en las cuales tú no te sientes cómodo. Aquí la pregunta que siempre me hacen las personas, y los juguetes. Ya que estamos en el tema, hablamos, ¿verdad? ¿Está permitido o no está permitido? Primera pregunta, Dios lo prohíbe. La Biblia habla de los juguetes. ¿Me entiendes cómo es? Entonces, tengan cuidado porque el problema es cuando usted empieza a depender de algo afuera para lograr placer. Para que haya placer íntimo, necesitamos estar mi esposa y yo, y no un juguete. Nos fuimos de luna de miel al festejar nuestros, no sé cuántos años de casado, me olvidé ponerle la batería al juguete. Se acabó. La intimidad no hay porque nos trajimos la batería. O sea, ¿te das cuenta cómo es la cosa? Todo lo que genera dependencia es malo. No puede haber dependencia de nada. Posiblemente el origen de eso sea la pornografía. Claro. Déjame llevar este diálogo a un momento más profundo. En algún momento charlaba con un grupo de jóvenes y una chica dice, yo me voy a casar, pero nadie me habló del tema. Tu mamá no te habló del tema. Fuiste a una consejería prematrimonial. Dice, no, en nuestra iglesia no dan consejería prematrimonial. A mí me asustó eso. Me dio mucho, mucho dolor lanzar a estos jóvenes a una aventura con tabú, con una desinformación profunda. Tú eres papá, te vas a sentar con la chica, con tu hija, para prepararla hacia la boda. ¿Qué diálogo importante hay que tener sobre este tema con mi hija o la mamá? Me recuerdo cuando nuestro hijo se iba a casar, Sebastián y Andrea. Y faltaban unos días para que se casaran. Y le dije a Silvia, yo voy a hablar con ellos. Y los llamé aparte, nos encerramos en una pieza, ustedes se van a casar. Estoy tan feliz, agradecido al Señor por esto. Esto es así. Al desnudo, Sixto. De pie a cabeza. O sea, de pie a cabeza. Hablamos sinceramente. Pregunta, porque yo no quería. Quizá había cosas que ellos sabían. Claro. Pero yo no quería que por desinformación mañana tuvieran problemas. Y me aseguré de que, bueno, yo sé que papá es un poco raro, ¿verdad? Hablando con la nuera y con el hijo en ese momento. Pero lo hice con mucho amor. Fue un tiempo muy lindo. Y qué más bendición que nuestros padres nos hablen. Pará, tengo 30 años de casado. Algo tengo para decirte sobre el tema. He leído, me he instruido. Mira, tené cuidado con esto. Cuidá por allá. La bendición más grande. Claro. Ese fue mi caso, ¿verdad? Claro. Y que pudimos hablar abiertamente. Y fue un tiempo muy lindo que no me olvido. Desde la oportunidad de buscar literatura, Cristian. El Dr. Lehmann tiene varios de los libros recomendados acá en Enfoque a la Familia. Y en Enfoque a la Familia tenemos uno de los cursos que le puedes llevar de la mano. Don Ana, a mí me gustaría terminar contándote una historia. Estos son amigos que jóvenes en sus 20 se van a casar. Ellos vienen de su luna de miel e inician un proceso de consejería porque cada vez que él iba a penetrar, ella se cerraba. Y él siendo un caballero, respetó, la amó, la cuidó, la consoló, la animó. Y al venir de su luna de miel buscan consejería. Cuando ellos están con el especialista, el especialista comienza a descubrir que ella fue múltiples veces violada en su infancia y en su preadolescencia. Y de repente dijeron, me contaron ellos, este hombre se detuvo, lo miró a él y le dijo, quiero felicitarte, dice. Porque si usted hubiese insistido en nombre del derecho de ser el esposo, usted hubiese sido el violador número nueve. Pero dice, porque usted le amó, porque usted le respetó, porque usted le cuidó. Ahora ella puede abrir su corazón y puede sanar su vida. Y comenzaron un proceso donde ellos aprendieron a disfrutar una intimidad plena porque fue sana en su corazón. Y él se portó como un caballero. Me gustaría que termines orando y hablándole al corazón a matrimonios que puedan estar sufriendo por años. Porque nunca hablaron el tema, porque hay un secreto guardado ahí que no saben cómo sacarlo. Y un dolor profundo que no saben cómo tratar. ¿Qué les dirías? Y ora por ellos, por favor. Así es, vamos a orar. Yo creo que en primer lugar, Sicto, es permitir que Dios pueda sanar mi pasado. Nadie debiera casarse sin permitir que Dios sane las heridas que traemos. Porque nosotros no tenemos problemas matrimoniales. Tenemos problemas del corazón que llevamos al matrimonio. Y esos problemas son los que causan que el matrimonio se deteriore. Estás todo herido. Y si fui abusado, si fui lastimado, quizás no fuiste abusada. Pero aquel primer novio te engañó. Y te entregaste. En realidad fue un abuso. Pero te entregaste y te quedó el dolor. El dolor de la traición. El dolor del engaño. Y hoy cada vez que ves a tu esposo, estás recordando la traición de aquella persona. Es muy importante poder perdonar, sanar ese corazón para poder entregarnos. Pero vamos a orar para que Dios traiga sanidad. Padre, gracias te damos. Gracias porque tú eres Dios de restauración y de segundas oportunidades. Yo te pido por cada persona que está viendo este programa, que está sufriendo en su vida íntima sexual. Quizás por un pasado, o por un abuso, o por traición, o lo que sea. Señor, te pedimos que tú sanes eso. Y que nos les ayude a conectarse con la gente correcta para encontrar sanidad emocional y espiritual. Y que puedan ser libres y sanos en esta área. Y disfrutar lo que tú creaste, tu diseño, en forma plena y total. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno. Mil gracias, amigo. Gracias. Feliz. Muchas gracias. Y gracias a usted. Quiero animarle a que lea el Cantar de los Cantares. Léanlo en detalle, despacio. Pídale a Dios que les hable. Y ustedes encontrarán cómo hay un gran placer manifiesto cuando el novio busca a la novia. Cuando se encuentran. Cómo ellos disfrutan esta intimidad. Porque ahí Dios nos revela de que la intimidad sexual Dios la hizo para reproducirnos. Para ser disfrutado y para fortalecer nuestro vínculo matrimonial. Gracias por acompañarnos el día de hoy acá en Enfoque a la Familia. Un abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.